Bueno, pues es un placer poder hablar de cine en nuestro programa y más que nada contar con directores y actores mexicanos que están realizando talentosas producciones, como es el caso de la película mexicana Fausto, producida y dirigida por José Julián Vázquez y por otro lado, Juan Alejandro Ávila, quien interpreta uno de los papeles muy importantes en la trama. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos. Están con nosotros aquí en Blabla Show. Un aplauso para ellos. Gracias. A ver, primero que de esta película Fausto ya está a punto de estrenarse. Se estrena la semana que entra. Así es, el día 23 de junio se estrena en las ciudades más importantes, Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, México, Puebla, por ahí. Y una semana después ya la tenemos por ahí en toda la República. Ahora fíjense, lo interesante que me parece es esta trama, que habla, podríamos decir, ciencia ficción, amor, drama, intriga, intriga, todo esto en los años sesentas, pero también en nuestra actualidad. ¿Nos pueden platicar un poco de cómo nace esta historia? En realidad, es una historia interesante. Sí, es la historia de un famoso pintor que justo en la cúspide de su carrera, pues bueno, se ve obligado a vivir el dramático suicidio de su esposa, la única mujer de su vida y además su única compañera. Entonces, ya en este duelo de dolor, decide ir a su pueblo natal, a Coetzalán. Y bueno, pues ahí, en medio de la nostalgia, de pronto un día inexplicablemente amanece en el pasado. Y bueno, pues ahí comienza un viaje súper interesante porque, bueno, pues ve, primeramente llega a un pasado donde todavía su esposa vive y vive como jovencita. Y bueno, además también él está joven, entonces él tiene la oportunidad de, bueno, de tener evidentemente contacto con su yo joven. Entonces, es un viaje muy interesante, es realmente una buena historia. ¿De tu papel? Háblame de tu papel. Claro que sí. En esta complicada trama, pero muy interesante. Claro que sí. Y en este viaje, en los sesentas, mi personaje Ricardo, que es el hacendado, por así decirlo, el hombre más rico, ganadero, agricultor de la época, y es lo que quiere como todo rico, como todo poderoso, quiere estar con la mujer más guapa, quiere tener todo y la mujer más guapa. Y este es el personaje de Ana, que es la persona con la que se enamora Pauso cuando es joven. Es el protagonico, ¿no? Sí, mira, nos platicas, estamos hablando de fechas. Esta película se filma hace cuatro años, ¿verdad? Se filma hace cuatro años. Hace cuatro años. Bueno, pues, apenas se va a estrenar, pero lo que yo te quiero preguntar es ¿qué tantas dificultades existen actualmente para hacer cine mexicano, para lanzarlo, para tener el apoyo de todas estas productoras? ¿El apoyo de dónde lo sacaste? Sí, es complicado. Finalmente, bueno, pues, gracias al cielo, cada vez hay más oportunidades, ¿no? Finalmente hoy el cine mexicano ya tiene una industria, y eso yo creo que es algo muy positivo. Sin embargo, todavía hay muchas cosas por hacer. Sí, sobre todo para las producciones independientes, todavía hay un largo camino. ¿Tú pusiste de tu dinero en esta película? Sí, finalmente yo puse mi dinero, otros productores, de pronto también, obviamente también tenemos apoyos de M-Cine y patrocinadores, y bueno, pues, de donde puedes rascarle al cocinito. Pero lo más importante es, bueno, pues, finalmente primero terminar de producirla, y luego nosotros, por ejemplo, nos atoramos un poquito en la postproducción, porque decidimos hacer la película con mucho cuidado, por ejemplo, la editamos en Barcelona con Joan Manuel Villaseca, que es un editor que ha trabajado con Guillermo del Toro, con grandes directores, y entonces fuimos cuidando un poco, preferimos hacerla con calma, pero hacer una película como la queríamos. Es que muchos escuchan, por ejemplo, aquí que tuvimos el conocimiento de lo que pasó en Cal, y ves a México, ¿no?, con los directores, actores, todos triunfando, pero también nuestro cine independiente necesita ese apoyo, ¿no? Tú como actor, ¿cómo quieres o cómo quisieras que se diera este apoyo? Pues, obviamente, que tuviéramos más apoyo de muchas instituciones, lo hay, ya lo hay, pero a veces hay ciertas limitaciones que no nos permiten a la gente que hacemos cine independiente acceder, perdón, a ese tipo de apoyos, y entonces eso también... Claro, 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 me invitó. Julián, yo tengo una pregunta, estamos viendo aquí en el avance que tienes gente que se relaciona desde hace muchos años tanto en cine como en teatro, pero aquí hay un nombre que a mí lo relaciona más la gente con la conducción, y tú apostaste por ella, y me refiero a Odalia Ramírez, que la relacionamos más con eso, con conducción y precisamente con espectáculos, y tú estabas muy convencido que ella era, desde que estaba escribiendo el personaje, que ella era quien tú querías, ¿por qué? ¿Qué fue lo que viste en ella? Fíjate que es una buena pregunta, mira, yo tuve una gran suerte porque cuando estaba escribiendo el guión, realmente le puse rostro a todos los personajes, ¿no? Y normalmente lo hago así porque me es más fácil de seguir escribiendo, y primeramente tuve mucha suerte porque prácticamente todos los personajes principales logramos que estuvieran dentro de la película, ¿no? Como es el caso de Juan Carlos Barreto, en el caso de Rosa María Bianchi, y en el caso de Dalis, ¿no? Que literalmente una mañana estaba viendo por ahí un... ¿Hoy? Estaba viendo por ahí un espectáculo. ¿Primero noticias? No, estaba despertándome literalmente, y me quedé viendo la tele, y de pronto la veo, ¿no? Conduciendo, pero vi algo en ella que me funcionó muy bien para Ana, ¿no? Es una mujer que es muy guapa, pero también tiene como ahí algo como muy transparente, como muy tierna, y eso era algo que era necesario para este personaje. Entonces aposté por ella, justo hace unos días por ahí tuve una llamada con ella, y le decía, la verdad es que creo que fue una apuesta muy buena, porque creo que se logró muy bien, ya van a ver la película, pero creo que hace un trabajo extraordinario, fue una mujer muy comprometida, estuvimos ahí semanas trabajando en mesa, trabajando justamente, ahorita lo platicábamos, de hecho, en el camarino, trabajando mucho con ella, y ella se prestó, fue una mujer que se comprometió con el papel, y yo creo que lo van a ver en el cine. Eriquita, por ahí tienes tu comunicación, estamos en Facebook Live, ya lo dijimos desde el principio del programa. Exacto, comunicación con el más allá, comunicación con todos los titeros y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, estamos aquí en vivo con ustedes, y la gente quiere saber, pues, qué ha sido, o qué fue lo más difícil en todo este proceso, para cada uno de sus roles. A ver, Alejandro. Bueno, en mi caso, fue el personaje crear, hace una creación de un personaje que se desenvolvió en los 60's, es un antagónico, yo generalmente no había hecho ese tipo de personajes, siempre era como el bueno, y aquí, no es que sea el bueno o malo, pero sí me implicó. Tenía tintes más oscuros, pues. No, no más oscuros, pero sí, digamos, la moral de este personaje, la ética de este personaje, era diferente a la que yo estaba acostumbrado a hacer, y bueno, en Quetzalán, pues, tuvimos muchos llamados, y a veces teníamos varios días porque llovía mucho, y entonces prácticamente nos quedábamos hermosos. Precioso allá. Hermoso, pero yo vivía todos los días. Yo sé, por eso fue una de las dificultades, ¿no? Fue una de las dificultades, por eso se... Por un lado es ese, ¿no? Pero por otro lado también, bueno, pues, justamente lo platicábamos ahorita, la chamba de conseguir dinero, al mismo tiempo de estar tratando de manejar la creatividad, al mismo tiempo de tratar de ser realmente un producto de mucha calidad, que creo que se logró, ahorita lo platicabas justamente, estamos muy contentos con él. Bueno, pues, tendremos el estreno, ¿eh? ¿Otra vez? El día 23 de junio. El día 23 de junio. ¿En dónde? Pues en Cinemex, Cinepolis, ¿no? En todas las cadenas tenemos, obviamente, las mejores, las primeras cinco ciudades, ¿no? Las más importantes, y de ahí, bueno, pues, el resto de la república. Pues les deseamos todo lo mejor, los apoyamos, ya saben, ahí estaremos en el estreno, y felicidades por este gran proyecto. Claro que sí, muchas gracias.